LA VIE bottiglia Pues muy buenas! Qué tal? Cómo? Estamos? Qué tal? Cómo? And wichtige? Podría saludar a la gente el menos? Bien. Bien, no? Donde estamos hoy? Estamos en... en Cross and Bang Estamos en un tren que se divide? Se divide en 2 en tren Bueno, estamos en un tren porque hoy vamos de viaje a Cambridge, y vamos para ver básicamente una de las ciudades más recomendables del Reino Unido, Guiñeta, y es puto día de verano, ¿eh? Más y más de 23 grados, mínimas de 6. Estamos ahora mismo en verano y estamos en abril, así que vaya a flipar. La mejor forma de ir obviamente es en tren, ¿vale? Podés ir en avión, podés ir en bus, podés ir en coche, pero el tren es rápido, es barato y es la leche. Ya sabéis que los trenes en este país me encantan, así que vamos a darle. Mira para que veáis el tren un poquito aquí, ahí va. ¿Vale? Y... Lo has visto perfectamente. Lo has visto perfectamente porque la gente... Que no se puede grabar mejor. Una mejor toma es imposible. Ahí lo veis, y no tenéis más que ver, si lo queréis ver mejor, venid. Así que vamos al lío y vamos a ver qué podemos ver por ahí, que llevamos un sueño que flipa. Pues bueno, señores, ya estamos en Cambridge. Hemos tardado unos 45 minutos en llegar, ¿vale? Y ahora estamos aquí, que es una iglesia cuyo nombre no recuerdo, que lo voy a poner por aquí, que hemos entrado dentro, que está muy guay. Había misa, era imposible de ver porque había mucha gente. Y ahora pues vamos a ver qué. Pues no tengo ni idea, no sé, iremos todo recto hasta que lleguemos al centro. No hay nada planificado, vamos a seguir un tour que nos han medio dicho aquí al principio de cuando hemos llegado, una guía con el modo belleza de Xiaomi aplicado en la cara, una china. Sí, viva Xiaomi. Sí, nos ha dicho que, bueno, que continuemos el río y que ahí veremos los principales lugares de Cambridge. Así que os iré contando para ver qué tal. Pero es que es verano aquí y tiene pinza de que esto va a estar guay. Va a estar muy guay. Así que vamos allá. Muy buen tour. Bueno, pues otro sitio de interés y ya empezamos con el modo natural. Ya empezamos con los paisajes de Cambridge. Aquí también hay parques espectaculares. Y este es Ships Green. Está justo al lado de la iglesia que os he dicho. Seguís un poco recto y lo encontraréis. Y está muy, pero que muy chulo. Y ya, pues, a partir de aquí iréis a lo que es el centro, bordeando el río, ya lo veréis. Pero esto tiene una pintaza. Primer atractivo turístico de este parque. Mis amigas, las vacas. ¿Qué te parece esto? Bueno, es que está aquí el colega grabando. ¿Qué te parece? Está muy chulo. Son vacas aquí en mitad del parque. Mirad, mirad. Además, súper mansita. No hay ningún problema. La vamos a bautizar. La vamos a bautizar. Le vamos a poner algún nombre. Pero no lo vamos a decir. Mirad, mirad. A ellas les da igual. Yo creo que están acostumbrados a las personas, a lo que sea. Y, en fin, bueno, es curioso. Bueno, pues este parque mola un montón. Y, bueno, tiene su río, tiene su zona de camping. Incluso hay un sitio con una piscina que no os apetece bañarse de narices. Y yo creo que te está gustando, ¿no? A mí me está encantando. Yo creo que te está gustando. Y nada, totalmente recomendable y es lo primero que vais a ver cuando lleguéis a Cambridge. Así que, vamos a seguir. Bueno, mirad qué puente más guapo, más chulo. Estos son de los sitios que te tienes que encontrar caminando porque no están en ningún sitio y no te los enseñan. Y creo que esas canoas que estáis viendo ahí detrás se pueden alquilar y podéis dar vuestro paseo, creo, ¿vale? Esto no lo digo seguramente. Pero también podéis contratar el servicio de alguien que es profesional, que se dedica a esto y os da un paseito por el río. Así que, un tip interesante y en un día como hoy, la verdad que mola. Bueno, y justo cuando estéis dejando el parque os vais a encontrar esta zona tan espectacular. Mirad qué guay. Y justo detrás está Darwin College y Queens College, que os lo enseñaré ahora. Tienes que hacer un pequeño ruta y lo veis todo. Un pequeño ruta, ¿eh? Ojo a esto. Y nada, mirad qué guay porque estos son zonas, terrazas para tomar algo y un día como hoy es espectacular. Así que os lo recomiendo que vengáis, que os toméis vuestro tiempo y además extremadamente fotogénico. Bueno, lo que tenemos justo detrás es el Mathematical Bridge. Y está construido según una fórmula de Isaac Newton. Eso tú no lo sabías. ¿Por qué no? Y supuestamente está construido así porque con esa fórmula matematica o ese tipo de arquitectura ese puente no se caería. Pese a que está poco sujeto, como podéis ver. Y es uno de los puentes más característicos de Cambridge. Y de hecho siempre hay mucha gente aquí haciéndole fotos. Así que lo vais a ver. Si seguís el río, recomendable. Y justo detrás, aquí detrás, que lo vemos ahora, está el St. Catherine's College. Creo que es, o no me acuerdo porque hay tantos aquí que no vean. Pero también una arquitectura que mola bastante. Y yo creo que es que estudiar aquí tiene que ser guay porque tienes unos colegios de narices. Bueno, la verdad que esto ya es otra historia. Ya estamos en pleno casco histórico de Cambridge. Justo ahí detrás tenemos el Corpus Christi College. Otro más, como veis, es que es una ciudad universitaria. Y hay muchos colleges. Hay un montón por aquí y está muy guay. Y ahora vamos a seguir recto porque vamos a ir a Catherine's College, King's College y todos estos que son muy famosos. Seguramente lo habréis visto en mil fotos. Y es una ciudad, de verdad, me está encantando. Bueno, pues justo esto que tenéis detrás, aquí se me pone un espontáneo. Y lo que tenemos detrás es King's College, posiblemente lo más famoso de Cambridge junto a Trinity College. Y el edificio es espectacular, ¿vale? Por supuesto, estilo gótico, muy característico de toda la arquitectura de Cambridge. Y cerca, que no sé si podremos visitarla, eh, si la ambulancia me deja, está King's Chapel, ¿cómo se pronuncia? En fin, la capilla tan famosa que no sabemos si abre hoy y no sabemos si la podremos visitar, pero es muy conocida. La habréis visto en varias fotos y, bueno, en fin, que esto es el centro de la ciudad. Es un escándalo y vais a sacar fotos todo el tiempo. Pues la iglesia que acabáis de ver se llama St. Mary's Church. Una iglesia, la verdad, que mola muchísimo por dentro. Totalmente gratis de entrada, podéis hacer fotos y sin problema. Hasta ahora los sitios que hemos visitado no nos han cobrado nada. Os dije antes que íbamos a visitar la capilla de King's College, pero hay que pagar. Así que vamos a ver si lo hacemos después o no y vamos a ver cuánto es el precio. Porque a veces aquí para entrar en una iglesia a lo mismo te cobran 25 libras y no es plan. Así que vamos a ver qué tal, pero de momento lo que vamos a hacer es comer. Porque llevamos toda la mañana grabando y nos apetece. Bueno, pues menuda pasada de calle por la que estamos. Mirad, mirad esto, qué guay. No sé si se verá aquí, ahora os lo grabaré mejor. Pero mola un huevo porque os perdéis por las callecitas. Son estrechas, rollo medieval y está muy, pero que muy chulo. Como siempre, perderos, no sigáis ningún tipo de ruta porque os encontráis rincones como esto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Te ha quedado claro o no? No. No puedo grabar. No puedo grabar así. En fin, que no puedo decir nada, ¿vale? Nos vemos en otro plano. Nos vemos el año que viene. En otro vídeo. Vale, ¿ya puedo seguir? Sí. Vale, que seguimos adelante, quería decir. Gracias. Bueno, pues estamos, como he dicho antes, en Trinity College. Y esto es absolutamente espectacular. Mirad, si os gusta Harry Potter, el tema de Hogwarts y todo eso, os va a molar un montón. Os lo estaré enseñando en planos y demás, pero es increíble y podéis entrar sin problema. Así que... ¿Membros del college? ¡Ah! Pues al final, cuando dejéis Trinity College, os encontráis con esta pasada de sitio. Mirad, en 360 os lo voy a enseñar aquí. Todos estos puentes y tenéis canoas. Y podéis contratar un tour que cuesta 15 libros por persona, ¿vale? Un tour guiado donde os recorren toda esta parte del centro histórico de Cambridge por agua. Y os explican los principales sitios que se ven desde los botes. Está espectacular. Y en un día como hoy, me verá que yo flipo. ¿Te está gustando? Está encantado ese sitio, está muy bien. Este ha sido uno de los mejores, para mí, de los que más me han gustado hoy de lo que hemos visto, ¿eh? No sé si es porque el día está precioso o por lo que será, pero está muy guay. Y por supuesto hay mucha gente... Pero sigue sin ser la locura de Londres, la verdad. ¡Gracias! 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 Bap breakdown! ¡IN Kwajar amaretto en South-Dall! ¡Gracias! Para los que seáis español y no entendáis el acento inglés, amaretto, disarón. Amaretto. Básicamente super, super dulce que encima con Coca Cola que es más dulce. Pues, dulce con dulce, pues... Enpacho, ¿no? Así que bien. Y estamos aquí en la terraza maravillosa. Aquí en una de las calles principales hay mucha gente hoy porque está el día espectacular. Pero la verdad que mola. Nos queda ya poquito, pero te estamos enseñando todo lo más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Cambridge! ¡Vaya tarde espectacular que está! Ahora es cuando tendríamos que haber grabado porque está la luz preciosa, ya lo veis. ¿Qué te ha parecido Cambridge? Pues la verdad... Mi primera vez. Mi última mano. No, la verdad sí me ha sorprendido mucho, gratamente, porque es muy bonito todo. Parece que es contra el C contra el V todos los edificios. Son muy parecidos y hay muchos parques y demás. Mucha vegetación. Sí, mucho parque privado, mucho que es de la Universidad Están Cerrados con Berja. Ya tío, es la ciudad de las puertas, que casi no podemos entrar en nada. Nos ha costado bastante. Pero, pero muy bien. Esto es lo que tenéis que saber si queréis venir un día a Cambridge. Es lo básico que tenéis que ver. Yo os recomendaría a lo mejor que daos una noche si tenéis tiempo porque la vida nocturna tiene pinta que mola porque es una ciudad joven y que podéis ver otros sitios, museos y demás y ya está. Así que si os ha gustado mucho, ¿qué tenéis que hacer? Pues darle al botón de suscribiros, al de like, si estáis suscritos ya. Y a la campanita, porque es que a veces no te llegan los mensajes de un vídeo nuevo. Claro, claro. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho, que haya sido un vídeo de vuestro agrado y nada, un poco aparte de Londres, porque en Inglaterra hay más cosas, obviamente, y vamos a intentar ir a más ciudades, porque Oxford, Jordana, St. Albans, incluso. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Bye bye. Chao. Chao. Chao.